¡Hola! Bienvenidos a otra parte de hoy que más vea Link to the Pass, así que, bueno, el arquito que te dio. Vamos a ir en busca de la llave maestra y de lo que viene. ¡Uy, le he dado! ¡Qué maravilla! ¡Qué servicio! A ver, ¿me disparas o cómo va esto? Ah, mira, no me acuerdo si era moviendo esa piedra al que se abre la puerta aquella. Podría ser algo así. Aún así, el camino de la izquierda no he ido. Vale, aquí lo cuento. ¡Ay, con cuidado! ¡Te caigas! ¡Ah! ¡Una llave! ¡Una fucking llave! Me hace gracia como va subiendo con tranquilidad ahí. Es que es igual que cuando corres con las tijeras. Igual, igual. Cuando subes y bajas a escanear. Eso, en los Sims 2 hay un cacharro que pusieron en una actualización, que son unas tijeras. Que tú las dejas en el solar y de repente dicen los sacan por lo sano. Y se ponen, cogen las tijeras y se ponen a correr por todo el solar de su casa con las tijeras aquí. ¡Ahhh! ¡Tos felices! ¿Qué es lo que pasa? Que cuando suben y bajan escaleras van despacito y luego sí que corren hasta que se mueren. Se pueden llegar a morir. Se pueden caer y morirse por cortar el porlo sano. Es muy gracioso. Putos Sims. Están locos. ¡Eh! ¿Cómo que aguantan dos espadazos? ¡Nani! ¡Tres! Son calaveras flotantes. Ah, otra llavecita para ti. Para tu voz. Dí. No sé si me hará falta... Bueno, si hace falta, pues... ¡Oh, no! ¿Qué hace falta? ¿Aquí encender algo? Ponte... Ponte en la puertecita sin salir. Ahora que vamos a dar vueltas mientras hacemos esto y a lo mejor se abre... Exacto. Se abre y así no hay que esperar. Nos meterás ahí en la puertecita y empiezan a darle todo. ¡Me cago en tu padre! Pues menos mal que no has dado la bola. Ah, bueno. Tampoco... Bueno, sí. Sí, porque tendría que haber ido para atrás y habríamos perdido tiempo. Porque no sabemos lo que hay dentro. ¡Oh, mira! Una pared con grietas. Dos paredes con grietas. Bueno, pues habrá que dinamicar con estilo. Es que no. Es que no sé si se abren las dos o solo. Como una. ¡O ninguna! ¡Como ninguna! ¡No se abre! ¡No se abre ninguna! Nos han temado. O sea que aquí se sale por esta puerta. Bueno, pues hay más mierdas que hacer por aquí. Nos han temado virilmente. Esto, claro, conectará con los otros. ¡Te cuido! Vale, perdone usted, señor. Capa de bici, ¿eh? Vaya, sí. No puede pasar. Pero la llave maestra ya tengo. No, 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 no. Vale. ¿Por qué pensaba yo que la tenías? Vale, no se mueve más de ahí, ¿no? Sí, sí que se mueve más de ahí, pero... No, tienes que irte abajo. Sí, a dar la vuelta entera otra vez. Sí, además la puertecita que se me ha quedado abajo estancada. Bueno, estancada, ya me entiendes. ¿Te ha pasado dos veces este Zelda? Yo me lo he pasado un millón. Yo también me lo he pasado dos veces con la tontería. ¿Sabéis lo...? ¡Ay, va, Dios! Joder, lo que he quitado los bichos, tío. Ya sabéis, lo típico de tener que prepararlo y luego grabarlo. Dos veces. Yo no, yo me lo he pasado un montón de veces. Un montón. A ver, cuidadito con este buen señor. De hecho, me pasé el original como tropecientas mil veces. O sea, de inglés. Y luego cuando lo sacaron en Game Boy Advance, hasta que no sé... Hasta que el cartucho dejó de responderme, no paré. No te respondía, no te decía... ¡Cho, cho! ¡Juégame! No, es con el... Ah, es con el cetro. Tira por ahí. A quemar a tu madre. No, pero creo que esto está ahí. Ah, vale, no. No he dicho nada. No has dicho nada, amor. Vaya, me cago en la... Me cago en la puñeta. Lo hice mal, joder. Sí, yo me he pasado todos los celdas, exceptuando el uno y el dos, que son los únicos que los probé y fue como... ¡Nani! Pero entonces esto se queda así para siempre. Eh... Tendrás que bajar... Ahí dice... Amor, me estás pisando el... A otro sitio. Aparte se apaga el otro. Ah. Joder, o sea, si le das mal, ya la has cagao. Bueno, aquí se le puede dar así, pero... Pero habrá que irse de la mazmorra y entrar otra vez. No, es hacer... Irte muy lejos. Aunque, espérate, probablemente, claro, porque esto estarás pegado de la habitación por algo, una razón extraña. No, se ha vuelto. Claro, sí, no, para que se hagan dos... Cuatro a la vez. Sí, pero claro... Tírate por un agujero. Para que se resete. Esperemos que sea así. Vale, menos mal. Aunque a ver, porque el hitbot, chico, hay que estar un buen rato pegando y luego hay otras que no hay que estar más que un segundo. Y se mueve. Vamos a abrir las cuatro bien. Como esto parece que se queda... Bueno, las otras dos no hace falta que la hagas atrás. Puedes hacer desde... Eso es verdad. Vale, perfecto. Mata a estos cabrones. Espérate. Nosotras sé que necesitas el... Vale. Cuidado. Que como no sobra la maná... Muy bien. Gracias, mando. Ya lo has roto. Ya lo he roto. Ya lo he rompido. Y el mago ha desaparecido. Ha dicho, hostia, me las pido. Se mueve todo menos Link. Mira, estamos como un Pokémon. Con la diferencia de que se mueve el entrenador, pero lo demás no. No. Te tienes que tirar por ese agujero. No hay nada más, verdad. Está solo de rejilla. Me da mareo. Se ve un poco rara. ¡Anda, mira! ¿Qué tenemos entre las manos? ¡Una pó! Digo... Ojalá. ¡Yey! Joder, qué emboscada. Eso no. ¿Te acuerdas dónde estaba el cofre? Me acuerdo relativamente, pero... Porque yo no. Yo te lo pregunto porque yo no. ¡Ey! No me acuerdo. Sé que estaba para allá, pero ya está. Los juegos de destrucción... Y tienes ahí una llave... Hasta el malo final... Hasta el malo final... Hasta el malo final... Hasta el malo final... Claro, claro. Se pega en la pared. Venga, fue la que sí que controlaba. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Anda! ¡Anda! Deja las tonterías, Kevin, que te vas a ganar un baneo. Yo ya te advierto. ¡Ay! Creo que tenías que haber ido por la zona azul. Eh... No me jodí. ¡Ah, no, no, no! Verdad, verdad, verdad. Verdad, verdad. Queda por aquí. ¡Anda! La vara de Somaria. De Somaria. Madre mía. La vara de Somaria es tuya. Te resultará muy útil si sabes cómo y cuándo usarla. Está rodeada de misterio. Claro que sí. Entonces, aquí es verdad. Si le das a la vara, gasta maná, pero no te hacen daño los pinchos. Entonces, ¿cuál es el otro? Si no es la capa. ¡Ah, no! ¡Ah! Esta es la de los bloques. Esta es la de los bloquecitos. Es la otra. La que digo yo es la otra. No me acuerdo cómo se llamaba. ¡Ah, no, no! ¡Copón! La vara de Somaria y la otra no. Entonces, los bloques estos se podían coger, ¿verdad? Coger y romp... O sea, tirar. ¿Era algo así? Hola, Daniel. Al revés, la verdad que los fakes es igual que esta. Sí. Vale, perfecto. Este encima si le das una doble vez, se destruye y puede... Y el rango da... Da los enemigos. ¡Coño! ¡Coño! Vaya. ¿En serio? Ay, va Dios. Claro que no lo tengo. ¡Oh! Eso es lo que te decía. Espérate que se quite el puto ojo del vimos. A ver, más o menos desde... Aquí. ¿A mejor no es esto? Mira, resgate y dale tú con tu cuerpecito. Pero tú sabes lo que me han pinchado las mías... O sea, el daño que me han hecho. ¿Qué? ¿Qué? No, no es con el bastón. Tienes que darle con el cuerpecito. Y vas a morir. ¿Todo para un cofre? Va a ser una... Pero tendrá una llave. ¿Una llave? No, ya verás. Va a tener 20 rupis. Como tenga 20 rupis va a ser para darse un tiro. Pero de los gordos, además. ¿Ven? Una llave. Vale, bien. Pero me... ¡Uy, la leche! Casi la endiño yo ahí. ¿Otra vez? Creo que nada más que nos queda una. Nos queda una ya. A ver, por aquí... Me hacía falta entonces también, pero claro, había pinchos, pero... Entonces tengo que pasar corriendo. Arriesgando mi body. No, porque la parte de abajo ya estás por el otro lado. Ah, ya entré por aquí. ¿Cómo estás? Sí, por el otro lado. Joder, me van a matar. Ah, no. Sí, aquí está por el otro lado. ¿Ves? A ver, voy a hacer... Me va a hacer falta. ¡Hostias! Que estoy morido. Si usas el espejo te vas a la entrada. Sí, pero a ver, ¿dónde está? No me jodas que ha subido. Sí. Vale, para rebotar. Yo creo que no le hace nada. ¿No el otro lo formaba en un hada? Creo que no. ¡Joder! Llevamos diciéndolo todo el rato y ahora no lo va a hacer. Creo que aquí no. O no sé. Venga, baja. ¡Ah, sí, mira! ¿Ves? Joder, yo me acordaba de que era así. Pues, chico, yo te diría que llenara las cuatro botellas con hadas haciendo eso. Ya, pero... ¿A mí? Sí, es que ahí te vas directamente al inicio. Mira, mira, mira. Vale, a ver. Me cago en... Vale, no, tampoco pasa nada, pero... Yo que te voy a decir, digo, tampoco pasa nada. A ver... Polvitos mágicos. Primero por este cabrón, que como me pegue una leche... Señora, venga aquí. Vale, bien. Bueno, por lo menos ya tenemos un... Y yo me pregunto, si vuelvo a entrar y salir, ¿se respamearían las bolitas rojitas? Por probar, nunca está de más. ¡Sí! Lo que pasa es que no sé si se transformarían... Muy bien, Nelson. Espérate. Haz que venga para acá. Bueno. Bueno, que me pegue esto. Ya, lo malo que es que no puedes usar objetos mientras que eres conejo. A ver, una mala, la maldiciosa era antes digo que la hada. ¡Ah, la he cogido con el pecho! Le he cogido con el pecho el descubierto. Bueno, pero por lo menos con dos ya tienes una buena salvaguarda. Sí, ahora ya sí. Ahora con dos ya voy sobradillo. A ver, no, del todo, pero ya me entendéis. Hadas infinitas. Casi, casi. Sí, si tienes esto, sí. Gracias. Pues ni tan mal. Me hace gracia que baje ahí con cuidadico. ¡Joder! Ah, bueno. Ah, ahí que sé que tienes que usar lo de la vara. Pues ya ha pasado. Es que no funciona. Ahora sí. Vale, vale, vale. Entonces habría que moverla también un poquito o algo. Seguramente. Habría que colocarlo, eh. Vale, a ver, ya que tenemos esto. Ay, qué cabrones. A ver, lo que me jode de estas cosas es que la parte de salud te quita magia. Le he dado sin querer, pero bueno. Se ha convertido en bichita. Menos mal que tienes polvos infinitos y no como en el awakening. Joder, pero me va a robar todo el jodido maná, tío. Ay, ya. Bien. A guardar. Es que el problema es que tiene mucho delay. O sea, para que salgan los polvitos tiene, no sé qué decir, es que estar ahí esperando un ratillo. Entonces tienes que tinearlo y se me va un poco a la virula. Hola, Skull. Buenas noches. Hola, Skull. No te había visto. Bueno. Aquí puedes detenerlos con la vara. Ah, claro. No, no, eso. No sé si se caminó. Ahí hay una puerta. Vale, no hace falta ir por atrás. Pues, mal vamos. ¿Y corriendo así? Ahí. ¡Oh! Tienes que darle al... al pinganillo. ¿En serio? Por arriba. Y ahí hay... ¡No, no, hay una bomba! Eso, lo que te iba a decir. A ver, ahí. Puto. A ver, la bomba se quedará... Sí, menos mal. Soy un fantasma, ¿no? ¡Bam! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿En serio? Ven aquí conmigo. ¡Hasta luego! ¡No puedo estar mal, chaval! ¡Cuántas rupees! ¡Las que necesitamos! Ah, vale. Por la cinta o lo que sea se me ha metido dentro. ¿Y Yonani? ¡Ay, qué joder! Yo, Kevin, ya te lo he dicho. Había jugado el original muchísimas veces. El de Super Nintendo y luego la de Game Boy Advance hasta que se me jodió el cartucho. ¡Hasta que hizo Chocoplof! Hasta que dejó de responderle. O sea, de hablarle. Sí, en cuanto lo ponía y ya lo daba a encender ponía Nintendo y no avanzaba de ahí. Mira, ¿cómo por qué ya...? O sea, ¿me quieres decir que le hemos dado el bloque y no hacía falta darle...? Sí, porque si no, no podías pasar. Ah, vale. Sí, en un principio es verdad. Ahora hay que darle aquí para volver a pasar. Claro. Menos mal. ¡Halo! Quiero decir, comértela nada y cógetela para... ¡Aleluya! ¡Vuelvo a ver! ¡Qué pesadilla que sois, de verdad! Por aquí... ¡Gracias! ¡Qué pesadilla! Seguramente hay que darle para ahora aquí arriba hacer alguna cosa. Si no, ¿para qué cojones estaría el botón ahí? Uy, casi te tiras. Lo malo es que ahora no tengo... ¡Hostia, Pedrín! Pues vale, si sigues así... Pues yo me quedo spameando. ¡Ah! ¿Qué hace? Vale, me diga que se marca un palpatín. ¡Eso es lo que te va a decir! Pero si te quedas así en una esquinita no hace nada. Y es cuando sale, o sea que... Sí, y apunta además. Ah, pero eso lo da en el centro, ¿vale? Sí. Aquí lo bueno es eso, que nada más queda en el centro cuando se marca el palpatín. ¿Con el gancho? Pues seguramente. ¡Me ha pillado el rollo de... ¡Joder! Hace Thunderbols. 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 ¡Lighting Balls! No. Pues, vamos bien. Esto, entonces, ¿yo qué hago aquí? Si me acerco el moco me hace daño, ¿no? Ah, no. Bueno, sí, pero no. Te hace daño el moco, pero no el suelo, como dice el otro. ¡Otra vez! Vale, creo... Bueno, este es bastante más fácil. Sí, este... Hay que temearlo, pero por lo demás... ¿Ya ves tú? ¡Uy, qué hijo de puta! ¿Lo ves? Hay que temearlo. Eso mientras te vas para adelante y para atrás. Maravilloso. A ver, no, le debe quedar mucho, ¿no? ¡Ay, tienes una llave! ¡Una hostia, tío! ¡Le queda buena puta hostia! Y tienes una llave. Me pasa que yo no soy como tú. Ya no voy a ir a ver... ¿Dónde está? No sé si he visto yo una puerta que haya que abrir por ahí. No pises el agua... Es ácido. Entonces no es agua. Es ácido. No, pero no pasa... En realidad no es así. Sí. No pises el ácido, pero es más bien el moco radiactivo del tío. En realidad no es así. Es si te acercas a lo que es la burbuja donde está el tío. El suelo no es nada. Carece. Gracias por salvarme de las garras de ese temible monstruo. Gano nos capturó porque su poder no bastaba para romper el sello de los siete sabios. Luego, usando al mago Paco II como a un peón más, nos llevó al mundo de las tinieblas. Bueno, el mago ese, ¿cómo lo llamamos? No lo llamamos de ninguna forma. Agraín. Agraín. Lo llamamos Agraín de alguna forma rara. Es Agraín. 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 Después de romper el sello con nuestros poderes, nos encerró en estos cristales. Y nos entregó a sus monstruos guardianes, pero Gano nunca pensó que llegaría tan lejos. Llegaría tan lejos. Ahora la princesa Zelda guarda tu llegada en la roca de la tortuga. Date prisa. ¿Has comprendido? No. Que la senda del héroe cuando está. Pero que no está ahí, tonta polla. Es que llegas ahí y ya te apreza toda la gana. La princesa no está en el sistema castillo. Pues es que siempre tiene que putear de esa forma. Twitch, despídase. YouTube, muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado de esta trepidante party. Y nos vemos en la siguiente. Así que no os olvidéis de darle gordo like, comentar, suscribiros si no estáis y darle a la campanita para que llegue todo el porni. Nos vemos mañana más y mejor. Agur y ses felices, muñayos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!